La Intendencia General de Policía de la Provincia de Loja, en acatamiento a las normas establecidas en el Acuerdo Ministerial 69-87, se procedió al decomiso de una gran cantidad de licor artesanal, la misma que sumado con la cantidad de licor que existía del año anterior, sumaron alrededor de 5.900 litros, los mismos que por disposición legal se procedió a la destrucción conforme a derecho. La ingesta de este licor provoca serios problemas de índole personal e inclusive desequilibrios emocionales, por lo que hemos podido inclusive decir que retirar de circulación esta cantidad de licor, hemos logrado bajar las acciones que generan violencia intrafamiliar, intrapersonal e inclusive actos delictivos.